Hola mi querido Aries de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y bueno vamos a mirar cómo ha avanzado tu energía, cómo está moviéndose tu energía, tienes mucha Aries, aquí ya un ángel quiere hablarte, vamos a ver cómo está la energía de tu persona de interés y muchos mensajes de ángeles para ti y nos sale el ángel guardián de los niños y el mensaje es a cuidar de tu niño, de tu niña interior, honro al precioso niño de mi interior, cuido y mimo, todo nuevo comienzo, entonces cualquier, digamos cualquier proyecto, cualquier relación que estés en este momento comenzando pues hay que ponerle atención así como a los niños pequeñitos para que vayan caminando, vayan creciendo, vayan floreciendo, ponle atención, mima, mimate también a ti, mimate, mima, esa niña interior juega, busca también, digamos esa energía de jugar con los niños, es una forma muy simbólica de trabajar tu niño interior y tu niña interior, ahora sí vamos a mirar Aries, cuál es tu energía, Aries cuéntame si es la primera vez que estás aquí, de dónde eres, qué rico conocerte y vamos a mirar cómo va tu energía, recuerda que esta es una lectura general para tu signo Aries y no va dirigido para alguien en especial, vamos a mirar la energía de Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, energía para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus y mira estas carticas que se me resbalaron acá, qué lindas, mira, lazos afectivos en el amor y se abre la puerta del amor para ti y apreciación de las cosas dulces, tiernas, sublimes y pequeñas de la vida, esta es la invitación que te hace el ángel guardián de los niños, aprecia el detalle, una caricia, te recomiendo, juega con niños y vas a ver cómo te vas a sentir, hace esa actividad y me cuentas, me cuentas cómo te va y la puerta del amor, la energía de la puerta del amor está abierta para ti, tanto del amor propio, a eso te invita el ángel guardián de los niños, amarte a ti mismo, ese niño, ese niño interior y esta puerta del amor se abre para ti y lazos afectivos, lazos afectivos que se afianzan con tu persona de interés y también afianzar esos lazos afectivos contigo mismo que es la invitación del ángel guardián de los niños y vamos a mirar cómo está esa energía de tu persona de interés, Aries me gusta mucho y además mira la frecuencia de este número 33, este gran número maestro que nos habla de la belleza, la apreciación también y está muy asociada a esta carta, ambas cartas suman seis y tiene también que ver con recoger también cosechas, tiene que ver también con múltiples fuentes de ingresos, estar digamos como dulce para conquistar, para emprender conquista para amar a todos los seres, independientemente así exista alguien que te saque un poquito la chispa, es aprender a amar, aprender a ponerse en los zapatos del otro y ser mucho más empático y esta frecuencia del número 33 te habla de dos veces tres esa frecuencia de la armonía, de la belleza, de esto que te habla todo el planeta Venus de armonización así que te recomiendo los viernes puedes encender una velita color rosa y haces tu petición acerca del amor para que armonices esa energía con el planeta Venus y también nos habla allí de prosperidad, de todo lo que tú siembres, de que todo lo que tú siembres vas a ver tu buena cosecha, ¿sí? así que me gusta, me gusta mucho Aries esa energía vamos a mirar cuál es la energía para tu persona de interés para la persona de interés, Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus cuál es esa energía de esa persona de interés vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿cómo está? pues mira, acá, acá vemos que hay un equilibrio y un balance en esa persona ha trabajado, ha trabajado en liberarse de muchas personas que en el pasado han traído conflictos a su vida pero ya está saliendo de esto y se abren muchas posibilidades, se abren muchas puertas ya muchos pueden estar viviendo del abrir esas puertas, estar por un proceso de selección y todo esto lo va a llevar a la abundancia económica, a una estabilidad y mira esta frecuencia del número 3 muy asociada a esta frecuencia del número maestro 33 que es 2 veces 3, ¿sí? no sólo en amor, sino también en prosperidad y abundancia y tú sabes que cuando vibras en la frecuencia del amor pues todo lo demás llega por añadidura así que esa persona de interés también ustedes dos tienen una energía muy bonita muy bonita, muy espiritual aquí vamos a mirar con los ángeles del amor ¿qué nos dicen para ti? Aries o Luna Aries, siento una energía tan rica en esta lectura contigo Aries, ¿cuál es, cuál es, qué mensaje nos traes de Aries en el amor? ¿qué nos traes? ¿qué nos traes de mensaje de los ángeles del amor para Aries en el amor? de esa persona de interés vamos a ver, ¿qué nos dicen? mira, acá nos habla de bueno ambos están en un proceso de aprender a amar aprender a perdonar ¿sí? tanto a ti mismo ¿sí? y esa persona también está en ese proceso ¿sí? es un proceso de aprendizaje quizás ustedes ya no tengan o sea, no tiene que ser de perdonar exactamente a a a a la persona de tu interés no habla de un proceso de perdón de liberación de transformación y aquí viene ese deseo de conquista por parte tuyo y de esa persona ¿sí? si ya están juntos se aviva el amor se aviva y se aviva tanto que bueno quieren conversar de su relación que hay mucho más y si estás soltero o soltera no tienes a alguien así pues como en mente deja que mira que la energía de los lazos afectivos y de la puerta del amor está en potencia para abrirse para ti cambia transforma transmuta toda esa energía perdónate perdónate a ti mismo también a ti misma y aprende de esas experiencias del pasado esta energía te va a permitir ir a esa energía en potencia si estás solito o solita vas a llegar a esta energía en potencia y aquí esta persona quiere hablarte y tú también tú también quieren hablar como abiertamente de sus sentimientos que quieren que quieren agregar a la relación volverse como más coquetos y más juguetones también veo acá esa conexión con el interior como evocar esas épocas de juventud como cuando viviste esa etapa del primer amor vamos a mirar con el tarot que nos dice de esta persona que nos dice de esta persona que intenciones tiene esta persona contigo aries sol luna ascendente o venus bueno aquí nos habla de que de pronto si actualmente para muchos puede haber un distanciamiento entre los dos ya sea por una zona geográfica o que pueden estar en la misma ciudad pero de pronto están distanciados por temas laborales de trabajo digamos que esta persona está pensando mucho de su trabajo también en la relación de cómo de cómo si han habido errores en él en ella cómo hacer como también para que tú le perdones eso cierto puede que no sean faltas muy graves pero si es algo en lo que está pensando mucho y no tiene claridad de si tú le vas a aceptar o no aquí vienen propuestas también esta persona quiere venir a proponerte están un poco distanciados pero si quiere venir quiere llegar está organizando cuadrando como sus ideas para ver si esta venda que tiene en los ojos la puede liberar está digamos en ese proceso de perdón y aceptación también quiere reconocer sus faltas esta persona reconoce sus faltas y quiere hablar contigo acerca de ello si ustedes dos están juntos quiero hablar contigo acerca de ello y bueno recomenzar una nueva relación vamos a mirar vamos a pedir claridad acerca de este dos de bastos vamos a pedir claridad acerca de este dos de bastos que nos dice para ti mira acá la energía de esta persona veo que puede ser una persona con su sol Leo Aries Capricornio Acuario Libra también lo veo allí muy presente mira esta persona viene con ese deseo de hablar después de ese distanciamiento y después de pensarlo tanto si quiere venir a conversar contigo tal vez esta persona no sea digamos como tan cariñosa no sea tan cariñosa para ti digamos que tú no la percibes como tan cariñosa pero esa es la forma en que tiene su amor digamos que puede ser un poco frío tosco calculador pero si viene ese deseo de venir a conversar contigo de estos temas que le están agobiando vamos a mirar mira que por acá nos saltó una cartita vamos a mirar mira viene con ese deseo con ese deseo de celebrar contigo y también de pronto para muchos digamos que estas faltas de de esta persona que siente que no todo bien tal vez quiera confesarte que tuvo otras aventuras que hubo otras aventuras pero pues que no fue nada serio digamos que esto es lo que le pesa esto es lo que le pesa y quiere venir a concretar contigo como a desahogarse contigo acerca de eso vamos a pedir claridad y también veo para otras personas que bueno quieren venir a celebrar volver a estar juntos pero si veo para otros eso que les comenté vamos a pedir claridad acerca de este ocho de espadas vamos a pedir claridad acerca de este ocho de espadas para aries mira la energía de la emperatriz está muy presente aquí una vez esta persona se libere de todas esas cargas de ese deseo de que tú le perdones porque reconoce sus faltas pues que quiere a que quiere venir a tener algo productivo algo fértil contigo te ve como esa mujer como esa persona a la que se puede confiar una relación en la que se puede florecer a nivel sentimental y a nivel material aquí lo veo y también hay una proyección para ti a nivel económico muy bonita de productividad y prosperidad si los dos deciden avanzar miremos a ver qué perspectivas nos da esta relación qué perspectiva nos da esta relación cómo se ve esta energía cómo se ve esta energía cómo se ve la energía de esta relación mira mira acá nos habla de la justicia la perspectiva de esta relación es que puede haber un compromiso o puede haber un compromiso esta persona también puede ser del signo cáncer y puede venir con esa propuesta rápida de un compromiso de la formalización de un matrimonio o de irse a vivir juntos sí porque ya digamos ese proceso de arrepentimiento lo vivió lo desahogó y tal vez tú decías listo me doy una nueva oportunidad miremos a ver cómo avanzamos vamos paso a paso así que bueno ahí está esa decisión que viene para ti y vamos a mirar cómo te percibe esta persona qué piensa de ti qué percepción tiene de ti recuerda una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que tú eres cómo te sientes vamos a mirar vamos a mirar qué percepción tiene de ti pues mira mira las dos cartas que cayeron mira él o ella siente que tú eres esa persona con la que puede compartir que se siente como su complemento ambos tienen como los mismos deseos los mismos gustos charla conversar rico y hay deseo de implicarse de implicarse en una relación te ve como tu alma o su llama gemela y aquí te ve también como con que tienes la energía la personalidad la disposición para tener algo serio y estable que le pones fuego y pasión a las cosas Aries y así es tú siempre le pones mucha energía a tus nuevos comienzos cuida este nuevo comienzo si así lo quieres porque lo veo muy lindo para ti vamos a mirar que que ángel que cristal te recomienda trabajar en este momento que energía la energía es elemental vamos a sacar la carta 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 mira la cianita el cristal cianita y vamos a ver que es la invitación a trabajar tómate tu tiempo para cuidar de ti mismo mira el niño el ángel guardián de los niños lo que te dice el ángel también de los laces afectivos no solo es con una persona sino contigo mismo tómate tu tiempo para cuidar de ti mismo ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo y por qué porque cuando te cuidas y te valoras tienes ese magnetismo en ti y así haces que se abra mucho más esa puerta del amor se afianza en los lazos afectivos porque cuando tú irradias amor atraes personas de la misma sintonía atraes las circunstancias que vibran conforme a ti entonces así que puedes conseguir una cianita si no la puedes conseguir entonces ahora mismo puedes imprimirla la buscas la imprimes a todo color y esta es una frase de recomendación que la energía que trabaja el elemental de la cianita entonces puedes escribir esto es tan solo un ejemplo cada día cada día tomo tiempo para cuidar de mí mismo ahora mismo elijo y es esencial cuidar de mí mismo yo cuido de mí mismo aquí y ahora por siempre y para siempre así es y hecho está hecho está hecho está gracias 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 recuerda las bondades que tiene agradecer y lo vas a decir todas las noches al acostarte y al levantarte todas las mañanas y cuantas veces quieras en el día para que armonices con esta vibración esta energía vamos a mirar ahora un mensaje de los ángeles de la abundancia que tienen para ti aries o luna ascendente o velos y vamos a sacar la carta 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 mira ideas sin límite ideas sin límite y el mensaje es tu mente forma una sola mente infinita de Dios por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos todo lo que tienes que hacer es cuidar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen recuerda donde va tu pensamiento va tu energía donde va tu energía va tu intención y estos dos juntos que hacen que se materialicen aquello que tú quieres a nivel consciente o inconsciente entonces debes poner cuidado en que estás viendo materializado en este momento porque eso está asociado con tu vibración interior con tus pensamientos y emociones así que listo aries me encantó esta lectura en el amor para ti se abre la puerta del amor y se afianzan los lazos afectivos te deseo mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura en tu próxima lectura Gracias.